Debido al comercio informal que hay en la Quintarija, debido a las ferias que había, se han crecido las ferias demasiado, uno, ¿no? Y eso no han podido controlar, desde la alcaldía no han podido controlar. Lastimosamente, tendrían que levantar algunas ferias informales que realmente se han generado. Y eso es una molestia, digamos, prácticamente de los remiales, de los remiales y aquellos que venden ropa nacional, ¿no? Y en esas ferias solamente se vende ropa usada. Entonces, nosotros estamos molestos, ¿no? Con los funcionarios públicos. No con el alcalde, sino con gente. Estamos pidiendo la cabeza del señor director de ferias que se han inventado con este alcalde, el señor Gabriel Corvera, ¿no? Porque él no trabaja con nosotros. Prácticamente ha entrado a dividirnos, ¿no? Ustedes han visto que hay otra federación de mercados, no sé qué ha hecho parecer, y se les ve reuniendo todos los días con ellos. Y conspirando contra una federación que tiene 55 años de vida, ¿no? No te estás pidiendo que levanten las ferias ilegales. Que levanten las ferias ilegales. Estamos pidiendo la seguridad ciudadana, ¿no? La seguridad ciudadana. Estamos muy inseguros, a pesar que hay estas ferias y todo, y los mercados están inseguros.